¡Muy bien! ¡Hemos escapado del templo! ¡Bien! Estamos todos. Lo conseguimos, chicos. La llave perdida de talalá. Pongamos este tesoro a salvo, entiéndete. ¿Qué ha sido eso? ¡Isidoro Dorado! ¡Esto no salía en el itinerario de viaje! ¡Esto es súper emocionante! ¡Por todas mis gaitas, agarraos las gorras, chicos! ¡No podrás escapar, Macbaco! ¡Bueno, al menos no está conduciendo! ¡Ah, hola, chicos! ¡Bacbua! ¡Vámonos! ¡Recógenos en ese claro de ahí delante! ¡Eso está esto, señor Macbato! ¡Espero que tengas seguro, Dorado! ¡Maldito seas, Macbato! ¡Llévanos a casa, Joe! Y procura que lleguemos vivos. ¿Quién es? ¡Usted manda! ¡Oh, no! ¡La bahía! ¡Oh, qué alivio! ¡Quiero repetir! Recordad ni una palabra a vuestro tío Donald. ¡Yo me he sabido que creo que aventuras son las más! ¿Aventuras? Ni mucho menos. Hemos estado bastante tranquilos todo el día. ¡Ah, mi caja fuerte! ¡Qué alegría para la vista después de vivir una gran aventura! ¡Yu-hú! A esto lo llamo yo un espléndido día de trabajo. ¡Yu-hú! ¡Aro para todo el mundo! ¡Sí! ¡Aro para Gilito! ¡Eso! ¡Eso es lo que quería decir! ¡Aro para Gilito! ¡No para todo el mundo! ¡Ah, me he 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 he! ¡Qué alegría!